Muy buenos días familia GanoLive, mi nombre es Juan Takuri, originario de lo que es de Ecuador. Gracias, bienvenidos a toda la gente de New York, porque vengo representando lo que es a ese bello magno evento de lo que es 365, aquí en lo que es en Las Vegas, Nevada. No te puedes perder el próximo evento, porque si te lo pierdes, vas a seguir en la misma posición que estás. Aprende a salir y a luchar por tus sueños, no lo dejes para nadie, lo que haga el día de mañana. Tú eres el principal y tú eres el mejor. Te espero en el próximo evento de lo que es GanoLive. GanoLive.